Bayer ofrece 55.200 millones de euros por Monsanto. La farmacéutica alemana pretende la compra de la agrícola estadounidense y ambas lo han comunicado a las autoridades financieras de los países en las que cotizan. La oferta se traduce en 122 dólares por acción de Monsanto. Tiene una prima de más del 30% sobre el precio actual de sus títulos. Bayer quiere crear uno de los principales grupos mundiales del sector agrícola. Es una oportunidad, según la compañía, para lograr una posición dominante en negocios de semillas y en productos fitosanitarios. La empresa alemana se reforzaría como empresa global de innovación en ciencias de la vida. Financiará la adquisición con una ampliación de capital y emisión de deuda. Monsanto tiene unos ingresos anuales de más de 13.000 millones de euros. Se han ganado las críticas de los ecologistas por la comercialización de semillas genéticamente modificadas. Bayer presente en 66 países factura 46.000 millones de euros al año.